Muy buenas tardes amigos telespectadores, amigas presentes y amigos presentes. Como dijo Petro, hoy día vamos a juntar una vez más, muchas gracias, lo mejor, para darle a ustedes lo mejor también la tarde del sábado. Y lo mejor que tenemos hoy día es el público, un aplauso para ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Bueno, esperamos que sea un buen programa, porque pronto vamos a cumplir 27 años de vida en la televisión. Y han pasado los años, ¿eh? ¿Ve que el maestro Valentín ya puso así el cumpleaños feliz? Pero cuando empecé en la televisión tenía como 22 años, ¿eh? Ahora tengo algo más. Porque usted sabe que el hombre es como el auto, ¿se acuerda de ese tema, maestro? Y decía, es como el auto y hay que saberlo manejar, eso, guiar con mucho cuidado para bien rechocar. Le contaba esto de que han pasado 27 años y que ya tengo por ahí cerca del medio siglo. Ojalá que pueda llegar un poquitito más arriba. Pero es un privilegio poder tener en el estudio una persona que venga a cumplir sus 100 años aquí a Sábado Gigante. Y hoy día tenemos con nosotros a esa señora que está aquí, que es de Pichilemo. Le vamos a dar un fuerte aplauso, doña Clara Quintero Pabé. Fuerte el aplauso para ella. Tuyo, papi verde y tuyo. Póngase de pie, doña Clara. Papi verde y doña Clara. Que los cumpla feliz. ¿Cómo está usted, doña Clara? Bien, doña Clara. ¿Tenía ganas de venir aquí al programa Sábado Gigante? Muchas. ¿Lo ves siempre los sábados? Todos los sábados y lo admiro a usted. ¿Ah, sí? ¿Y lo ve bien? Y lo alabo mucho también. ¿No está afectada de la vista, ninguna cosa? No, no solo veo, poco, pero veo. ¿Sí? ¿Pero ve bien? Pero sí, bien no, pero... Bueno, doña Clara ha estado además con la misma familia por espacio de 100 años por allá en Pichilemo. Aquí tenemos a las personas que la acompañan hoy día, que son las personas que viven con ella. ¿Desde qué edad está en su casa? De los 10 años. ¿De los 10 años? O sea que lo crió a usted. Sí, de mi tata, la abuela, pues, casi más o menos. Y a todos nosotros, sí. Y a todos ustedes. Ha criado a siete generaciones. Y qué bonito de que ustedes también la acompañan hoy día a que reciba, yo diría, un homenaje en general, porque es un homenaje mucho más grande cuando se cumple una edad tan bonita como la suya, 100 años. 100 años. Espero que vuelva a los 110. Por Dios. Ya tengo más de cuatro meses, más de los 100 ya. ¿Sí? Sí, porque yo lo cumplí el 10 de junio. Ah, mejor. Entonces le vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso. Apague la velita aquí en la televisión. Y toda la gente que va a cumplir 100 años, que la apague en la televisión también. Muy bien. Y lo sobló perfecto. Después le damos la torta. Tome asiento. Yo sé que usted me trajo un regalito. Y yo también creo que es un privilegio recibir un regalo de una señora que tiene 100 años y que lo acaba de hacer. Y me dijo, yo se lo traje a usted. Me es un poco difícil aquí abrirlo, pero lo trajo bien envueltito, ¿ah? Bien envueltito. Ahí. Ahí lo voy a abrir. Muchas gracias. Mire qué bonito, ¿eh? Lo hizo ella. Se lo voy a tener. Yo en mi velador, para cuando yo cumpla 100 años, ahí mismo voy a apagar las velitas. Y como homenaje a usted, doña Clara, nuestro primer invitado ha escrito una canción para la gente de la tercera, de la cuarta edad, a veces no le gusta a uno que le diga el viejo o la vieja. Pero esto es con cariño, porque el título es Los viejos y el homenaje es de Fernando Ubiérgo. Un aplauso para él. Me han hecho el libro, ¿qué ha sido la canción? ¡Gracias! me ha sido la canción acorde cañía, a ellos que le dieron el viejo o la vieja 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 o la vieja. Los viejos son niños avergonzados, que a la plaza vuelven a buscar el sol. Entretienen a un grupo de palomas, mientras pasa la vida alrededor. Pero los viejos van andando las velas, meditando el invierno que vendrá. Morando un paso hasta que anochezca, y así volver a casa sin molestar. Y saben que la vida no es tan larga, y miran el futuro para atrás. Los viejos tienen miedo a su libertad. Los viejos son la vida, que se está apoyada en el bastón. Los viejos son mamadas, retiradas del espejo y pelo. Y me preguntan los amor que les provoca, decir que el tiempo de antes fue mejor. Y guardan la tristeza en el corazón. Los viejos son siluetas transparentes, miran a un sorte, profetas del adiós. Que a la iglesia van a rezar despacito, para que escuchen solamente el Señor. Y ellos guardan en papeles amarillos, compromisos el tiempo jubiló. Y hacen fila para recibir migajas, que la patria les devuelve por favor. Y saben que la vida no es tan larga, y miran el futuro para atrás. Los viejos tienen miedo a su heredad. Los viejos son la vida, que se está apoyada en el bastón. Los viejos son la vida, que se está apoyada en el bastón. Los viejos son manadas, rechazadas del espejo y del reloj. Tú sí, tenés la boca, un favor, tenés la boca. Decir que el tiempo de antes fue mejor. Y guardan la tristeza en el corazón. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo له